Con amor Quizás la noche sea mi noche y día Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente ¡Ay, quítenme esta soledad! Si nosotros nos hubiéramos casados Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve ¡Caray! ¡Cuándo te tuve! ¡Caray! ¡Cuándo te tuve! Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche ¡Caray! ¡Noche tras noche! ¡Caray! ¡Noche tras noche! Ahora soy yo Yo viví en la lista Por mí un lugar Por otro perdí Después, después yo te huiré Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Y en realidad Por lo que quieras tú más Ves Las posiciones que diste Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me entienda nada Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!